Los tres tipos de contaminación Los nenes hicieron un experimento en el cual trajeron agua limpia para representar las lagunas Vieron un poquito la ciudad y después de verla se dieron cuenta que lugares estaban contaminados Cómo se contaminaba Hicieron una maqueta, hicieron experimentos Y también vieron cómo se puede salvar el planeta reciclando, reusando los elementos que encuentren Por ejemplo acá, en la maqueta que hicieron ellos, mostraron cómo se contaminaba el agua Cómo se contaminaba el aire y la tierra A través de lo que ven tirado Hicieron un experimento en el cual pusieron agua limpia Y lo que ellos veían que estaba tirado en las lagunas Como por ejemplo plástico, hierro, papeles y todo lo demás Y que después ese agua quedaba contaminada Y ya no se puede tomar Y así también con la tierra y con los diferentes elementos que encontraron Que parecía mucho entusiasmo a los chicos, ¿no? Sí, por suerte sí Aparte es una edad en la que ellos absorben mucho la información que uno les brinda Así que por suerte entendían todo rapidísimo Y el poder explicar igual a ellos les sirvió un montón La experiencia, el paseo así por la ciudad Estuvo buenísimo Y ellos re entretenidos y saben explicarse bien ¿En qué edad estamos hablando? Sí, en la de 5 estamos nosotros Así que no, re lindo Por suerte salió todo bien